¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Flea de Facility Y bueno, bueno, bueno Estamos en mi servidor privado, ¿vale? ¡Y vean a María! ¡Veanla! ¡Qué linda! Tiene como... ¡Ay! Tiene como la ropa de Goody Un sombrero bien bonito Me encantó ¡Ame su ropa! ¡La amé! Sí, 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 sí Como ven Es que díganme si no estaba muy bonita y original La verdad es que siento que sí estaba súper 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 ultra mega preciosa Oigan, por cierto, si me escuchan un poco rara O a veces digo cosas que no tienen sentido Es que todavía sigo dormida, ¿vale? Son las 9.20 de la mañana Y mi cerebro todavía no coordina correctamente Así que una disculpa adelantada Por cierto, ¿quién es la bestia? Rose, cake, pop Aquí está Natalia Aquí está ¿Qué me siento? ¡Ay, María! ¡Oh! 127, ¿en serio? El nivel más alto ¿En serio? ¡Uf! Es que creo que estaba por ahí Así Y es que no quiero arriesgarme A empezar Un bucle Lo siento si hablo así Es que estoy tratando de escuchar si viene o no viene Pero creo que no Es que con la música se me dificulta un poco Pero, 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 pero Creo que no Ay, no puede ser Rose Ya voy Rose Estoy aquí al lado Bueno, ya van Aquí no hay nada Vale, por acá Yo me voy No me voy Ok, tú ahí Distráela Yo me voy de este lado Porque si no Va a perder muchísimo ¿En serio? Vente, vámonos 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 Corre, corre, corre Uy, 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 uy Uf Vale, aquí hay una Podemos empezar a hacerla Eh, no, no Por el momento No escucho a la bestia En esta zona Oh Oh No puede ser, Kevin Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Bueno, ve tú Dios Es que no me quiero arriesgar mucho a ir yo ¿Por qué? ¿Cómo sigo muy dormida? No puede ser Como sigo muy dormida, pues Oh Estoy otra vez acá Ah Ok Dios santo A la única que no he atrapado Es, es a mí Ay, ya sé hasta dónde está Ya sé hasta dónde está Vale, por aquí Ni modo Yo me voy Yo voy Tranquila, Natalia Aquí estoy, Natalia, 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 Natalia No puede ser, Natalia Natalia Aquí estoy Corre, 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 corre Porque seguro va a venir para acá Uy, corre, Natalia, Natalia Por el amor de Dios ¿Dónde estás? ¡Qué bien! Dios santo No puede ser No lo vamos a lograr Oh Bueno, ya lo sacaron Está bien Me relajo Me tranquilizo Por ahí tenemos una computadora Empezada Ya sé dónde hay otra Muy bien Creo que tienen un bucle ahí No hagan bucles Porque vamos a perder mucho Bueno, van a perder mucha vida Oh, creo que le dio Vale Están Creo que ahora los tres están en un bucle Espero que no les esté No les golpeé en ningún momento a los tres Porque yo estoy bastante lejos de ellos Y los tres tienen más o menos la misma vida Entonces Ojalá Miren, por ejemplo, Natalia Uy, Natalia Uy, Natalia Uy Creo que están peleando en el centro O al menos eso parece Pero no me quiero arriesgar a ir A ir Porque alguien tiene que hackear las computadoras Si no Todos vamos a caer No va a haber ninguna computadora hackeada Y va a valer Esto Y no puede ser así Lo bueno es que se están salvando Eso Eso es muy, muy bueno Ay, Dios mío ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Kevin? Es que no hay que bajar la vida Así es Kevin Creo que si voy ahora Si alcanzo, eh Creo que si alcanzo Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Kevin, 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 Kevin Tomé la decisión correcta Uy Vine cuando tenía que venir Vale, está otra vez hasta allá Y ahora sí no llego No va a llegar Natalia no Natalia Natalia no Estaba tan cerca Dios Quedan dos computadoras Solamente dos Y, ah, ya las están empezadas Bueno, no sé si Kevin estará Habrá hecho en la que yo estaba Pero si no Esa está empezada Y podríamos salir de aquí Y ya está bastante avanzada De hecho tenían esta del centro Muy bien ¿Cuál hicieron? ¿Esta? Sí, perfecto Entonces yo me voy por acá Por favor Que la bestia no venga por acá ¡Por favor! No puede ser, Kevin ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No alcanzo No alcanzo No alcanzo Kevin, Kevin, Kevin Kevin, Kevin No me lo puedo creer No lo alcanzo Dios Dios No puede ser Rosal 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 Me siento como en el Titanic Te voy a poner sal Sal Que salga Que salga Que salga Por favor Que salga Por favor Que salga Eh 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 Me sacó del server Ay Kevin No Rosal 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 Ayúdame Zulie ¿Dónde está? Escuché a la bestia Pero Vale Ya sé dónde está Ya voy 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 No puede ser 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 No Rosal Yo estaba tan cerca No Y todo por atorarme Con la ventana Todo por atorarme Con la mendiga ventana No me lo puedo creer Ay Qué triste Qué triste es mi vida Bueno No importa No importa Estuvo bien Estuvo bien jugado Muy bien jugado Muy muy bien jugado Uh A ver Ahora sí Ven 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 para acá María María A ver Ay Hasta su parche ¿Por qué tiene un parche en el ojo? Si es Una vaquera charra Es que este sombrero No es de vaquero Es de charro Eso es de México Busquen charro mexicano Y ya Así les va a salir O de mariachi Parece también de mariachi Oye Se voltea hacia mí Ay Dios No Yo me voy a mi arbolito Porque todo mundo me pelea mi arbolito ahora Ay Dios Aquí estoy Encima de Oye Mira 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 Rose Mira Rose Ahí te quedas Rose Sáquese Rose Este es mío Ay Toma Toma un guamazo Este es mío Rose Este es mío Ahí te quedas Toma Ah Mío Me quedé Me quedé en la punta Me quedé en la punta Es que yo lo que hago es que cuando se acaba el tiempo O sea si cuando se pone el nombre del mapa El que queda arriba se queda con el árbol y me lo han quitado varias veces Mi pobre arbolito me lo han quitado Vale Que me maría Que vinchito Rose Natalia Ja Vale Nivel 5 Supongo que sabe más o menos cómo hacerlo Pero no estoy tan segura No estoy tan 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 segura Ja Pero bueno Está bien Veremos qué pasa Lo siento es que me quedé pensando Nada Soy casi nivel 60 Oh sí Oh sí Uh Muy bien Vale En este caso pueden haber otras dos computadoras aparte de este Uno en la primera planta Y otro en la planta hasta abajo Así que Espero que lo Que estén Espero Pues sí Que estén y poder Poder Hackearlos No sé No siento Ya se me está yendo la onda Les digo que sigue como todavía muy dormida Pero no importa Aquí seguimos Dándole a A todo A ver Debe ser por acá A ver Por acá salgo a las escaleras Ahí Ahí Perfecto Y debe ser por Aquí Vale Aquí ya no hay Ahora El otro está No Ya no hay aquí En esta casa Ahí yo Ahí yo Ahí yo Pum pum Ay dios En esta casa Ya no hay Al menos Eso Se está yendo al granero Aquí tampoco no hay No sé si aquí dentro haya Muy bien Ya Ya solo quedan dos Pobre María No María no es Es este Natalia Porque ¿Por qué le hacemos esto a la pobre Natalia? Pero bueno Hay que ganar Vale Por acá Y aquí Perfecto Dirijillo Aquí hay uno Y lo haremos Y lo haremos No han escuchado No han visto Buscando a Nemo Nadaremos En el mar Que hay que hacer nadar Y luego le hace Amo nadar Ya me relajo Lo siento, estoy desvariando Bastante, bastante Dios Hola Por ahora no ha atrapado a nadie Tenemos la última computadora A más de la mitad Así que vamos bastante, bastante bien Si, 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 si Que de hecho me gustaría buscar la otra Pero, ne Ya, vamonos Necesitamos irnos ya Aquí, perfecto Uf Uy, perfecto Pues, pues bueno Pues este ya la tenía A nada A nada, nadita, nada Así que vamonos aquí A abrir esta puerta Que creo que los demás están en la otra No sé si prefiero que la bestia Venga a mí o vaya a la otra La verdad La verdad es que no lo sé Los voy a poner Salgan Salgan A ver si Uy, casi me salgo A ver si salen A ver si logran hacerlo O que vengan por acá ¿Ustedes qué piensan? ¿Se van a salir o van a venir hasta acá? O la bestia va a encapsular a alguien Oh ¡Aaah! ¡No! ¡No, Rose! Rose está por ahí Rose está por ahí No puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Qué? Rose, salte por favor Rose, corre por tu vida Vale, Rose se salió Listo, ahora ellos se salen Perfecto Corre, mira, 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 mira ¡Uy! ¡Woo! Le alegra Pues pobre Natalia Ahora ya me sentí culpable ¡Ay! Pero bueno, espero que les haya gustado este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye ¡Muack! ¡Adiós! ¡Adiós!